El sábado 27 de julio, de 12 a 16 horas, se realizaba el Club Atlético-Logano, el Chaco Adicional Festival, Almagro y Segunda Aprende, de Sinovisión, en el marco virtual universal de una organización, ampliando la capacidad del julio de esta sillaña, a que el de los 1.500 espectadores, siendo el estado de un club más grande de la ciudad. ¡Vengan! 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 Con el número 4, el fútbol Juan González. Con el número 6, Alejandro Régola. Con el número 5, Alejandro Régimen. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!